Rigo y Edwin ya tenían un tiempo de que al caballo andaban siguiendo lo vieron correr en Ocliacoma cuando nunca en medio prometieron fue cuando decidieron comprarlo y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento sin conocer muy bien el caballo contra Franco sería el compromiso al nuevo conquistado retardo por errores se pierden carreras y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Guadalurtec el carril de Ferrer fue testigo a Cuyote Franco y Sierra Brava también fue siquiera favorito lo desaparece el cirujano ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras más duro vienen los compromisos Otra viernes que fue increíble la anteca esta vez cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Borra chanel, wey! ¡Ey, wey! ¡Nueve! ¡Borra chanel, wey! 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 ¡Véngase madre! ¡Véngase madre! ¡Véngase madre! ¡Véngase madre! ¡Véngase! ¡Véngase! Dando satisfacción a su bello Y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo, pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador, la revancha y si se los daría Porque querían limpiarle su récord, también querían sacarse la espina Esta vez fue el carrito rey, yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita, faja y luz mucha gente ofrecía Gana el cirujano con pescuezo, pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando su récord, con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta, después de que la vida perdiera Rigo y Evo y cincuenta años tristes, también un suave y lucido de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra, lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza, un gran hueco en la cuadra de coro